Música Yo soy Manuel Pérez Campos, soy el director gerente de la empresa Autodeshuaces Geneto, una empresa que lleva 20 años situada en San Miguel de Geneto, en La Laguna. Nuestra empresa comenzó mucho antes, lo que pasa es que aquí estamos instalados desde el año 1990. La labor que hacemos es que recogemos vehículos, le damos de baja en tráfico y damos el certificado de extrusión. Después ese vehículo lo descontaminamos, le quitamos todos los residuos peligrosos que pueda tener y después ya nos dedicamos a la venta de repuestos. Usado, que es nuestra especialidad. Vendemos todo tipo de repuestos y con una garantía de seis meses. Desde el motor, que es una de las cosas más importantes, hasta el encendedor del vehículo o una cerradura de una puerta. Nosotros tenemos una diferencia con respecto al repuesto nuevo, que primero que se puede llamar un repuesto ecologista, porque es un repuesto que no se tiene que fabricar de nuevo, es un repuesto que está fabricado, lo que tiene aquí en depósito, no está gastando en transporte, no gasta nada de eso y sale mucho más barato y más económico, y al mismo tiempo damos también garantía. Nosotros atendemos a todo tipo de clientes, desde grandes empresas al pequeño cliente que compra una pieza y no compra más nunca. Todos tenemos esa variedad de clientes y intentamos aprovechar todo el repuesto que necesitan, pues que se lo lleven con una garantía. Una cosa interesante es que una persona que se quiere deshacer de un vehículo, porque ya no lo necesita o porque ya va a comprar otro, pues nos puede llamar, se lo podemos ir a buscar, lo traemos y al mismo tiempo le damos la baja y el certificado de extrusión, que son dos cosas muy importantes para que no tenga problemas en el futuro con el vehículo. Para poder hacer este trabajo, pues tenemos una autorización de la concedida del medio ambiente y al mismo tiempo de tráfico, una autorización para dar de baja a nosotros automáticamente los vehículos. Para darnos el permiso para hacer este trabajo, nuestras instalaciones tienen que estar acondicionadas y revisadas totalmente y todos los años hacen una revisión para poder seguir trabajando. Nosotros queremos que los clientes nos visiten, que nos prueben, que nos hagan una compra y verán que van a salir satisfechos con las piezas que les vendemos. Para contactar con nosotros, pues nosotros tenemos una página web, estamos también en Facebook, estamos en Twitter y cualquier cosa que necesiten de nosotros, pues metiéndose en la página, de nosotros ya ven los repuestos que tenemos, que disponemos. ¡Gracias!